porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa a las nueve con usted. A las nueve con usted le da la más cordial bienvenida, qué bien que nos acompañe hoy esta mañana estamos con usted con el gusto de siempre y un poquito más, porque bueno, hoy vamos a recapitular un poco sobre lo que ocurrió el jueves pasado en ese encuentro interreligioso y ahora pues vamos a evaluar si a usted le parece los comentarios, no es que vayamos a repetir todo lo que ahí se dijo, pero sí vamos a recuperar algunas ideas centrales. Yo quiero dar la bienvenida y voy a empezar por el lado izquierdo. Virginia Zingrini, aquí está con nosotros, representante del catolicismo. Buenos días, Virginia. Buenos días, Yolanda. ¿Contenta? Feliz de estar viva. Bien, nos acompaña Eduardo Cabrera también, nos acompaña, él es del judaísmo reformista. Eduardo, buenos días. Buenos días. Nos acompaña Rafa Flores, Rafael Flores, representante del budismo esta mañana. ¿Cómo estás, Rafael? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Nos acompaña Manuel Sonora, anglicanismo, hoy con ustedes. Y bueno, estaría pendiente Isabel González, estaría pendiente Elías Misrahi. Bueno, hoy no están con nosotros, pero sí aparecen en el video que hicimos, que estamos trabajando, que trabajamos. De hecho, Tania Figueroa hizo una grabación y un breve compendio para en un momento dado poder recuperar un poco de lo que ahí se dijo. Pero en una primera vuelta yo quisiera escuchar sus comentarios. ¿Cómo se sintieron, Virginia? El pasado jueves, ¿cuál es la impresión que nos deja a todos ese sabor de boca de habernos reunido con un centenar de personas? Sí, sí, ha sido el encuentro más concurrido, tal vez porque la gente ya empieza a conocer, van invitando a otros. Pienso que esta ha sido una razón. Y la otra, el tema de la muerte, creo que es un tema muy interesante, que logra despertar la atención de muchas personas, finalmente, porque la muerte es un, es una cuestión que atañe a cualquier ser humano, hasta que estemos vivos. Y luego yo como anfitrión, es decir, la que estaba ahí en la casa, me dio un gusto enorme, enorme, porque saben que es una zona de periferia, yo lo dije, todo mundo dice, ¿cómo? Te majá, que allá en un rincón desconocido, pero me enorgullece que un rincón desconocido pueda favorecer y pueda ser lugar de encuentro, de diálogo, de respeto, porque el mundo de hoy lo necesita, lo necesita mucho. Y si se han fijado, no sé ustedes si tuvieron esta impresión, varias de las personas que intervinieron siempre ponían como premisa que era algo nuevo lo que estaban viendo, algo que estaban apreciando muchísimo, que personas de distintas creencias se encontraran juntas y que pudieran platicar y compartir con esa libertad y con esa aceptación. No sé, esta fue mi percepción, no sé ustedes cómo. ¿Qué nos dirías, Eduardo? ¿Cuál fue tu percepción? ¿Cómo sentiste ese encuentro con tantas personas participando de una manera tan activa? Eso es interesante. Bueno, me pareció bastante enriquecedor porque de veras el hecho de que tantas personas de pronto escucharan distintas perspectivas respecto de la muerte y no se prestará a debate, sino solamente a escuchar, a entender, a saber un poquito más del otro. Eso es algo muy bueno. Y comentaba hace rato igual con Virginia, respecto de por la dinámica de nuestra ciudad, es algo muy nuevo, ¿no? Encontrar estos lugares en los que se puede conocer sin buscar el debate y sin buscar la imposición de lo propio, bueno, a mí me parece, no, a mí me parece genial, ¿no? Bueno, hay que subrayar precisamente esto que nos apuntaba Eduardo. El hecho de que insistimos desde el principio, al inicio, se dio la dinámica, cómo sería la dinámica para que fluyera el encuentro, pero además, además se insistió, esto no es un debate. No vamos a decir, tú no tienes la razón, yo sí la tengo, te voy a convencer. No, sencillamente escuchar diversos puntos de vista, no con tolerancia, no, 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 con absoluto respeto, porque muchas veces hablar de tolerancia es decir, bueno, yo tengo la razón, pero tolero tu punto de vista. No fue eso, no fue eso. Se escuchó con total apertura, con respeto, con amor, digamos, en el mejor sentido del término, de respeto, de responsabilidad, de escucharnos mutuamente, y creo que sí fue algo, finalmente creo que ha cuajado, hemos hecho varios encuentros, pero este ha como que amarró, cristalizó muy bien, ¿no, Virginia? Sí, 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 sí se sintió. Sí se sintió. ¿Qué nos dice Manuel Sonora? A ver, Manuel, ¿qué nos dices? Bueno, yo me fijé mucho en los rostros de las personas que estaban asistiendo, y sí ve ese interés tan grande, como que debían el mensaje de cada uno de nosotros, porque como dice Virginia, el tema es muy importante, creo que esta es una de las cosas por las cuales la gente se acerca a la religión, por la respuesta que ésta le da al enigma de la muerte, que es algo que a todos nos inquieta, y yo vi que todo el mundo estaba muy contento, y sobre todo, la sorpresa más grande que nos diste tú, fue el haber invitado un ateo, ¿verdad? Porque eso fue una de las cosas más especiales que a todos nos sorprendió. Sí, quiero subrayar el agradecimiento y la presencia de Ulises Amayoa como ateo, estuve sondeando el medio porque no es fácil que una persona agnóstica o atea participe así con esa claridad, y bueno, finalmente Ulises es decidida y radicalmente ateo, y su testimonio fue muy valioso, él viene a los jueves, así que no lo voy a hacer, no lo quise hacer venir dos veces al programa. Pero además su participación tan honesta, ¿no? Este, yo soy ateo y no creo en absolutamente nada después de la muerte, fue muy interesante. Yo no soy agnóstico, soy ateo, porque estableció la diferencia, y fue muy, muy interesante, sí, las ponencias fueron todas, todas interesantísimas. Pero finalmente, no sé si ustedes perciban esto, y nos lo dirás también, Rafael, finalmente hay un común denominador en toda la preocupación, y en todo ese objetivo, digamos, de los, del fundamento de estas disciplinas, que es el amor, el respeto al otro, más allá de creencias. ¿No crees, Rafael, finalmente? Absolutamente de acuerdo contigo, Yolanda, porque creo que la base, primeramente, el amor bondadoso, la compasión, que es una, es fundamental y es base en toda la, en cualquier tipo de camino espiritual o cualquier, vamos a llamarles, si son religiones, es que no nada más son religiones, pero, pero cualquier camino espiritual que se, que, que, que se pueda tomar, pues tiene ese fundamento como tal, ¿no? Sí. El amor bondadoso, el poder procurar por los demás, el cuidar a los demás, en ocasiones, vamos a decirlo, sobre los intereses propios, que a veces cuesta un poquito trabajo esa parte. Sí. Y, 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 poder darse cuenta del sufrimiento y poder ayudarles en la medida de lo posible de ello, ¿no? Sí, por eso fue tan importante este día, porque nos reunimos, éramos seis ponentes y fue verdaderamente, seis o siete, éramos, siete, bueno, éramos seis, hoy está Rafa también con nosotros. Y, y, bueno, yo quisiera decirles algo que a lo mejor suena polémico, yo soy creyente, yo asumo mi fe, pero considero que, que cualquier, incluso el ateísmo, yo pensaría que si así no fuera, o sea, si no existiera una divina, si así no fuera, aún así, el amor bondadoso, el encuentro con el otro, y recuerdo un soneto maravilloso que dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, por eso insisto, soy creyente y me asumo como tal, pero si así no fuera, para una vida plena, una vida entregada a los demás, es justamente estos valores que tenemos en común, los que nos hacen llevar una vida con un objetivo muy claro, ¿no te parece Virginia? Sí, porque en el fondo el ser humano es el ser humano. Sí, sí, no tenemos control de la muerte. Es una persona con dos ojos, una nariz, un corazón, una boca, que nace, crece, muere, siente, sufre, ama, desea amar, estos son elementos que son típicos de cualquier ser humano, entonces sobre estos fundamentos hay que empezar, como que a veces a mí me da la impresión que, perdóname si lo digo así, partimos de lo alto para explicar lo que está abajo, cuando en realidad es que partiendo de lo que está abajo, de lo que vivimos, podemos entender lo que, digo arriba para dar un nombre a lo que podemos llamar la trascendencia, la idealidad, cualquier otra cosa, ¿no? Es ser humano, es ser humano en el polo norte, en el polo sur, en África, en los aborígenes, ama, sufre, quiere ser amado, quiere que su vida tenga un sentido. Desgraciadamente, pero yo tengo la impresión que se prescinde a veces de esta base ontológica y se parte con las ideas, mientras hoy se debe de redescubrir la común humanidad. Común unión. Sí, la común humanidad de todos. Claro. Volver a partir de esto. Sí, sí, me encanta. Y eso sería como la propuesta de todas estas reuniones que realizamos, es la propuesta de nuestro programa también, por supuesto que sí. La opción por la luz, la opción por el bien, la opción por la comunión, entendida el amor en comunión, en su máxima expresión, más allá de reglas y recetas y todo esto, no, estamos hablando de un compromiso de vida con el otro y para el otro. Esa es la propuesta. Pero bueno, a mí me encantaría que usted hoy nos diera su punto de vista de lo que, si asistió al encuentro interreligioso, si no asistió también, puede participar hoy y el teléfono es el 30 30 53 50. Tania Figueroa está ahí como asistente de la producción para apoyarnos y tomar su llamada. Me encantaría. No nos deje solos en estas reflexiones, háganos sentir que están ahí. 30 30 53 50. Nos acompaña también Ángeles Rodríguez en la producción general, en todo lo que tiene que ver con el audio, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández en las imágenes. En un momento regresaremos con ustedes después del corte, nos queda un par de minutos para que usted sepa que estamos por S7, su programa a las nueve con usted y que hoy nos acompaña Virginia Isingrini, Manuel Sonora, Eduardo Cabrera, Rafael Flores, esta servidora para confirmar. Vamos a ir al corte y regresamos con usted. Le recuerdo el teléfono 30 30 53 50. Volvemos en un chirris quiz. A las nueve con usted. Bueno, seguimos con ustedes aquí en su programa a las nueve con usted. Había, estuve ayudando a contestar algunas llamadas y Jorge González Osón decía, bueno, se habló mucho de la vida preparándose para la muerte en el encuentro. Pero, ¿y después qué? Dice. Buena pregunta. ¿Y después qué? Después que en el budismo. Rafael, por favor. ¿Después qué? Concretamente. Olvidémonos de la preparación, hablemos más de la vida que de la muerte, todo eso que dijimos. ¿Después qué? Rafael. Jorge se llama, ¿verdad? ¿Quién pregunta? Jorge, sí, sí. González Osón. Jorge, padrísima tu pregunta. Déjame comentarte que tienes toda la razón. ¿Y después qué? De acuerdo a lo que viene a ser la tradición budista, y voy a ser como muy, voy a decirlo, muy simple en ese sentido. No pasa nada. En el budismo, desde la perspectiva como lo consideramos, es la muerte es un proceso natural de la mente, es un proceso donde estás cambiando de estuche, es un proceso donde vas a dejar este cuerpo, eventualmente vas a tomar otro, no sé si va a ser humano, o si va a ser de cuatro patas, o de ocho patas. O incluso en otra plataforma. ¿No orgánico? Puede ser. Uy. Puede ser. Entonces, este, es un proceso por el cual tú has pasado muchísimas veces, y seguirás pasando en tanto no te cuestiones y no hagas una pausa relativa a esto. Estamos hablando de reencarnación. De renacimiento, sí, bueno, vamos a llamarle reencarnación para poder dar un sentido, es que la reencarnación es la misma persona, o sea, Rafael Flores va a renacer, cuando lo que va a renacer es esa mente, ese continuo mental, que lo único que hizo fue cambiar de estuche, cambiar el cuerpo. Entonces, aquí se habla de una dicotomía, de una separación cuerpo y ese. Exactamente. La mente convive con el cuerpo, la mente es con el cuerpo, pero hay un momento en que el cuerpo ya no sirve y la mente va a salir de ese cuerpo y va a reencarnar, va a tomar otra forma. Ya, entonces. Probablemente, vamos a quedarnos en esa parte porque sería como muy difícil, ¿no? Sí. Vamos a ser humanos nuevamente, no te apures por ese, en ese sentido. Ok. Después de la muerte, desde la óptica del budismo, reencarnas o renaces. Exactamente. Ahí está, esa es la respuesta. Pasas un proceso, nada más déjame decirte rápidamente, es un proceso por el cual pasas, es impresionante el detalle que en el budismo tibetano se tiene establecido cuáles son los diferentes elementos o las diferentes etapas. Sí. Que pasan de la muerte clínica. Sí. Al siguiente renacimiento. Es impresionante el detalle con el que sucede, eso estamos hablando como una extensión máxima de cuarenta y nueve días. Cuarenta y nueve, a los cuarenta y nueve días, reencarnas. Vas a reencarnar. ¿Y dónde vas a reencarnar? Si vamos a ser humanos y dejándola en ese sentido que vamos a ser humanos. Sí. Es en el momento de la concepción, de lo que es el espermatozoide y el óvulo, es donde la mente, esa mente que se encuentra ahí esperando reencarnar, va a tomar forma. Pues se puede, podemos precisar rápidamente, bueno, rápidamente ya el adverbio ya amenaza, ¿verdad? Pero bueno, en lo posible, en lo posible, ¿qué etapas? Así rápidamente seguir. Son cuatro etapas. Nada más. Hasta la luz negra y luego de la luz negra y hasta la luz clara y luego el tomas del renacimiento. Bueno. Son básicamente eso. Ya haremos otro programa con estos detalles, pero por lo pronto, desde el budismo se reencarna o se renace después de cuarenta y nueve días. Ahí está la respuesta muy concreta. Virginia, desde el catolicismo, ¿qué ocurre? Después de la muerte, ¿qué? Me vino a la mente una imagen que quizás pueda parecer un tanto banal, ¿no? Pero creo que la idea es esta. Es como si nosotros tuviéramos un frijol, una semilla, y la semilla pasa a través de tapas, pero un frijol llega a ser frijol, no puede llegar a ser una calabaza, ¿no? Entonces, el ser humano en germen en sí tiene ya dentro lo que va a ser. Que después frustre este proyecto, esto depende de la libertad del ser humano. Pero lo que venga después no puede ser otra cosa de lo que ya es en el comienzo. Entonces, y esto lo dije en el encuentro, el ser humano está como amasado por otra, por alguien, por alguien que quiso mi vida, que me amó antes de que yo existiera, quiso que existiera un tú humano, y no por proyectos así, ideales o de necesidades cósmicas. Existe un tú que quiere un tú. Esta comunión es la masa que me hace. Que frustro, obviamente, que no vivo en plenitud, pero que nunca se apaga en ningún ser humano el deseo de ser amado y de amar plenamente, por ejemplo. Aun cuando te casas por ocho veces, sigues creyendo que habrá un noveno marido, que sí será fiel y que te dará la felicidad. Entonces, eso dice que dentro de nosotros está esa fuerza, está este deseo que no muere. Entonces, el más allá no es más que el cumplimiento del más acá, de lo que está en noche, decían los latinos, ¿no? En una nuez, lo que sé después. Yo creo que después será una plenitud de comunión, será una plenitud de encuentro, será una plenitud de diálogo, porque esto es lo que aquí nosotros anticipamos, deseamos y frustramos también. Ahí está la respuesta de Virginia Zingrini. Este nos habla, entonces, rompe con la idea de que te mueres y te dan tu boleto si fuiste bueno para otro mundo diferente. No, el reino está aquí. Inicia aquí. ¿De acuerdo, Virginia? Sí. Es una continuación de lo que hiciste aquí. Si aquí fuiste infeliz, pues muy probable, me refiero a, frustraste esa potencialidad de luz plena, pues lo más probable es que sigas. Sí, obviamente sí. Frustrado. Sí, obviamente sí. Si el otro no fue nadie para ti, pues quédate en la soledad. Bien. Manuel, ¿qué nos diría Manuel Sonora desde el anglicanismo? ¿Y después de la muerte qué? Sí, después de la muerte para nosotros sigue un periodo de preparación, un periodo de crecimiento espiritual, vamos a llamarlo perfeccionamiento. Todos morimos, pues con un montón de imperfecciones, por supuesto, como seres humanos, pero Dios nos da la oportunidad de después de la muerte ir creciendo en su conocimiento, ir creciendo en esa vida espiritual que nos capacite para el día final, el día del juicio, podamos nosotros ya entrar a lo que llamamos el cielo comúnmente, ¿verdad? A lo que es el reino de Dios, ya que se establecerá para siempre. Entonces, tiene un elemento punitivo, ¿verdad? Que, por ejemplo, a la iglesia católica romana le llaman el purgatorio, porque hay un elemento punitivo. A nosotros le llamamos el paraíso, ¿verdad? Basados en las palabras de Jesús al ladrón, de cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y es un lugar de evaluación también, ¿verdad? Es un lugar donde va a hacer una evaluación y, pues, también recibir la recompensa de acuerdo a lo que hayamos hecho, bueno o mal. Ahí está la definición del anglicanismo. Y después de la muerte, ¿qué? Vámonos, Eduardo Cabrera, a ver qué dice el judaísmo en su vanguardia. Vamos a ver, ¿qué dice el judaísmo? Es que el judaísmo dice muchísimas cosas. Todas las, todos dicen muchísimas cosas, habrá que sintetizar. Pues, mira, la cuestión es esta, en la muerte, dependiendo de lo que hay, de la creencia del judío, es, o va y espera un periodo para reencarnar, ese será el Gilgul. También considera la posibilidad de reencarnar. Claro, claro, claro. Este, hay sus diferencias con el budismo bastante, este, esclarecedores, pero los abordarían. Hay quienes creen que de veras mueren y están en un proceso como de sueño hasta la resurrección, cuando venga el Mesías. Hay quienes creen que se van a las academias celestes a seguir estudiando la Torah con Moisés y con los grandes rabinos pasados. Hay quienes creen que se van o al paraíso o al cielo. Hay quienes creen que sí hay una aniquilación total del alma y no hay nada. La única manera de eternizarse es por las obras buenas que hice, por lo que hagan mis hijos, por lo que yo dejé. Entonces, hay muchísimas maneras de conceptualizar la muerte desde el judaísmo, que independientemente todas están atadas a la vida. O sea, lo importante es cómo viviste. Es decir, hacemos cosas buenas o cumplimos mandamientos no porque vamos a recibir un premio en muerte. Cumplimos mandamientos porque es un honor hacer la voluntad de Dios. No, y te hace feliz. Exacto. O sea, eso hay que decirlo aquí en la tierra y ahora. Es el propósito. Una vida correcta te hace feliz, te hace pleno o no. Exactamente. Es que es el ideal. El ideal es que los mandamientos, la Torah, nos haga felices. Son pistas. Exacto. Seamos felices haciendo la voluntad de Dios, no por un premio a posteriori. Es decir, el hecho de hacer el bien, así como los griegos, el placer del conocer por el conocer mismo, el placer de hacer el bien por el bien mismo. Así en el judaísmo. Ya que mencionas a los griegos, no es gratuito, pues, que entre los griegos y especialmente en ese siglo de oro, de la filosofía, siglo V antes de Cristo, se hablara de la bondad, de lo bueno y de la verdad como sinónimos. Exacto. ¿No, Virginia? Sí, sí, sí. Lo bueno, lo justo. Lo justo. Lo bello. Lo bello. Eran sinónimos, ¿no? Y hacerlo, finalmente la Torah será en pistas para vivirlo aquí. Y en cada religión habrá su satisfacción enorme aquí, ¿no? Bueno, tenemos el teléfono 30 30 53 50. Yo veo a Tania muy activa esta mañana. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su opinión al respecto? Hoy, después de la muerte, ¿qué? Quiero decirles que después del corte, sí tenemos listo ya ese pequeño resumen que nos hizo, editó Tania Figueroa. De hecho, se grabaron todas las ponencias y nuestra intención será transcribirlas. Incluso, incluso, gracias Claudia, me indican que todavía tenemos un par de minutos. Incluso le decía yo a Virginia, como se grabaron las ponencias, le decía yo la posibilidad de transcribirla de la oralidad al papel y de trabajar una plaqueta, tal vez. ¿Necesitaríamos que nos patrocine? ¿Qué te parece la idea? Perfecto, porque yo no recuerdo lo que dije. No, en el sentido de que, no, 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 sí recuerdo lo que dije, pero lo que tenía escrito finalmente no fue lo que dije. Entonces, para reconstruir, porque hay momentos como de inspiración donde escuchando precisamente a los demás, se cuajan ideas que no puedes hacer en un escritorio. Lo sé, lo sé. Yo sentí una riqueza tan bonita, tan grande, que me ayudó a mí a amarrar las ideas. Que si tuviera que volverlo a hacer, no creo que lograría. Fíjate, Virginia y amigos que nos acompañan y usted ahí en casa, esto demuestra, fíjese, grandes figuras en la historia de la humanidad no han escrito una sola palabra. Sócrates. Sócrates, pienso en Jesús. Sí, bendito Dios que no escribió nada. Entonces, esa inspiración de la oralidad, sí, ya finalmente ese código de traducir al papel, ese primer símbolo maravilloso de la palabra escrita, pues ahí está. Pero no tiene la vibración de la oralidad. Y si es cierto, cuando uno está hablando, de pronto dice algo, dices, ay, cómo fue que dije eso, ¿no? Lo que le pasaba a Virginia. El mundo fue creado con palabras. Con palabras. En un principio era el verbo, ¿no? Y hay quien opina que a esa imagen y semejanza es el verbo, justamente la palabra que va y viene, que convoca. Pero bueno, ya estamos entrando en terrenos casi metafísicos. Muy altos. Me indican que tenemos listo este pequeño resumen que Tania Figueroa hizo en coordinación con Ariane Rodríguez hicieron. Después del corte vamos a entrar de lleno con ese resumen que hicieron nuestras compañeras Tania y Ariane. Y luego consideraremos la posibilidad de realizar este proyecto. Bueno, ya lo comentaremos con usted. Por lo pronto vamos a ir al corte. ¿Le parece? Le recuerdo el teléfono. 30 30 53 50. Volvemos en un momentito con usted. A las nueve con usted. Regresamos. Para el budismo, la parte de la muerte es algo esencial. No podemos hablar de la muerte si hablamos de la vida. La encarnación en el budismo no existe tan igual, sino el renacimiento. El renacimiento es la conciencia libre de todo concepto, libre de la parte conceptual, renace en diferentes tipos de vida. Y no nada más vidas con carne, sino otros tipos de vidas. El judaísmo es una guía para la vida, no para la muerte. Hablar de la muerte es hablar sobre el 5% de lo que es el judaísmo. En el judaísmo no existe el infierno. No hay infierno. Máximo 12 meses después de que te mueres, tú ya estás con Dios. O de acuerdo a la cabalá, hay reciclaje. Si no hiciste la tarea, pues repites curso. Y repites curso en otro cuerpo. Y repites curso con otras características. Si tú logras mejorar el mundo, entonces te fundes otra vez a esa alma original y ya esperando a que todas las almas lleguemos un momento a recibir la esencia de Dios completa y la felicidad completa. Bueno, en la muerte se separa el cuerpo de la alma. El cuerpo se destruye completamente. ¿A dónde van los hijos? Hay un lugar, nosotros le llamamos el lugar intermedio, que es parecido a la iglesia católica romana, se llama el purgatorio. Nosotros no le llamamos así porque no creemos que haya nada que purgar. Cristo murió por nosotros, nos limpió de todos nuestros pecados y ya no hay nada que purgar. Más bien, ese estado intermedio que le llamamos paraíso, el paraíso de Dios, es el lugar a donde van las almas de los redimidos para tener un crecimiento espiritual. No morimos perfectos, morimos con un montón de imperfecciones que tienen que ser superadas a través de un crecimiento. Mucho de nuestro vivir se determina por la muerte. ¿Qué creemos de la muerte? ¿Qué pensamos de la muerte? Terminará como vivimos. En una misma sinagoga pueden estar personas que creen, algunos, que cuando mueren, se van a las academias eléctricas a estudiar la Torah como ustedes. Habrá otros que creen que van a los palacios a acercarse a la Torah, a la Shekinah. Habrá quien crea que tienen que morir para en el momento de la resurrección, cuando venga y me decía si es que esto es real. No, 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 no se arrepentió. Aunque yo crea que después de esta vida no hay nada, vivo la vida con todas las ganas. Hay un sentimiento que recorre transversalmente toda la vida y es el sentimiento del miedo. ¿Por qué el miedo es tan fuerte en el ser humano? Precisamente porque decidimos que somos mortales y decidimos que vamos a morir. Vivimos la vida bajo la amenaza constante de perecer. Esto es la experiencia fundamental del ser humano. Una experiencia constante se puede superar el miedo solo cuando alguien desde fuera te asegura que el peligro no es mortal, el peligro no es tan destructor porque el que te dice no temas ha podido vencer cualquier temor, ha podido vencer cualquier amenaza, finalmente ha podido vencer la muerte. Este es el corazón de la Biblia del Antiguo Testamento. No tengas. Y esto lo dice Dios, lo dice el pueblo, lo dice el creyente. No tengas miedo. Para destruir el miedo se debe destruir la muerte. Y cito la frase del cantar de los cantantes. El amor es más fuerte que la muerte. Nada puede destruir el amor. Bueno, ¿qué le pareció? El amor es más fuerte que la muerte. ¿Sí? Confianza. Como yo ayer justamente discutía sobre esto de la fe y la confianza. Les decía, yo entiendo la fe como una certeza de vida. Yo creo que mañana sale el sol. Yo creo que soy amada. Yo creo que mi trabajo tiene un sentido. Todo eso es fe. Y entiendo la fe como certeza de vida. Punto. Esa es una apreciación. Pero usted tiene la palabra. Y bueno, ¿qué les pareció el resumen? Claro, muy breve. Quiero agradecer de manera especial a Arian y a Tania que estuvieron trabajando. Al ser el tránsito al formato profesional, porque son cámaras que no son profesionales, se pierde un poco y no se ve todo lo níquido que quisiéramos. Pero es un gran trabajo el que están haciendo ellas, egresadas del Diplomado en Periodismo Cultural, que aquí en C7 se impartió. Y que están haciendo un gran trabajo. Arian y Tania. Muchas gracias, Tania y Arian. Y bueno, ¿qué les pareció el resumen? Eduardo. Excelente. De hecho, ahorita que estamos retomando lo que comentaba Vicky al final, esto del amor, la fe. En hebreo la palabra para fe es emuná. Pero esta palabra, fe, emuná, conlleva varios significados atados. Entonces, la emuná o fe es confianza. Es una confianza que se tiene como la que yo puedo tener en mi padre. Habla de una relación viva. Entonces, cuando en el judaísmo hablamos de la muerte, también lo que decimos o no decimos de la misma tiene que ver con una cuestión de vida. Lo que pensamos de la muerte tiene que ver con cómo vivimos y cómo nuestro vivir se ata con aquello que se entiende que es también vida. ¿Algún comentario por parte de ustedes, compañeros, del video que acabamos del resumen, Virginia? Pues, a mí me encanta. La verdad, la verdad, como cada uno de nosotros es, me lo permiten, como un milagro. Somos un milagro. Cada manera de ver es una riqueza increíble. No te lo puedes sacar solo de la cabeza. No debemos pretender tener todas las respuestas. Sí, es cierto. Rafael, bueno, le acercamos el micrófono a Rafael mientras Manuel Sonora nos dice qué opinó de la síntesis que hicieron acertadamente a Arian y Tania. Estuvo muy bien porque tomaron la parte medular de cada uno de nosotros, ¿no? Yo veo esto como un caleidoscopio en el cual se pueden contemplar diferentes aspectos de una verdad central, ¿verdad? Sí. De una verdad única, que cada uno lo vemos desde otro punto de vista diferente al compañero. Pero que al final, pues, todos vamos a lo mismo. Claro. ¿Rafael? Sí, fíjate que es algo que quería retomar como el padre Sonora comenta, que el resultado es que si ves, es algo muy similar, cada quien desde su perspectiva, porque de lo que han hablado tanto en otros momentos, ha sido de que la continuidad de la vida y de que tu comportamiento es el que te va a llevar y sencillamente tu muerte es una continuación de esta vida. Y eso es el karma visto desde la perspectiva budista. Entonces, nada más le llaman de otra forma, en otra tradición, de otra forma, en otra tradición. Sí. Pero es lo mismo. Y al final, creo que es eso. O sea, ves, ver lo mismo desde una perspectiva diferente. Le llamas de forma diferente, te aproximas de forma diferente, pero llegas a lo mismo y nuevamente bajo el fundamento del amor y la compasión. Y al resumen, puedo decirte, es increíble todo lo que se comentó en él. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero decirles algo que es muy importante. Todos estos encuentros se pueden hacer desde lo laico, desde lo laico. Esto es interesante porque de otra manera existen muchas limitantes, miedos, amenazas, qué sé yo. Es importante esta posición de encuentro y ojalá se hiciera constantemente. Y al decir que nos unen más de lo que nos separa, no es un anexionismo gratuito. Es que en realidad se le puede llamar de diferentes maneras. Elías comentaba, hoy no está con nosotros, pero comentaba de la cabalá y de cómo la luz plena y tiene una vasija que va llenando. Y la vasija dije, yo quiero dar, entendiendo ese dar, ese juego, hasta llegar a la iluminación. Finalmente, para los diferentes creencias se va a llegar a esa iluminación, salvo en el caso del ateísmo, en donde no hay fe en ello. Es decir, no creo en nada que no sea esta vida y vale. Bueno, yo agregaría que independientemente de lo que creas o no, no podemos estar seguros absolutamente más que por fe, porque creemos. Pero si es así, un hombre ateo o no ateo, que lleva una vida plena, llena de amor, llena de servicio, pues necesariamente vamos a donde mismo, ¿no? También los que no creen, creen en algo, a fuerzas, porque si no, no se vive sin creer. Digo, por lo menos en que mañana tú dijiste que va a salir el sol. Esta es una forma de fe. Y podría no salir. Ah, sí, seguramente. El milagro es que salga. Exacto, hemos dejado de entender el milagro como algo cotidiano. Pero tenemos muchas llamadas del público. ¿Les parece si vamos dándoles curso? Voy a leer algunas y ustedes toman lo que consideren. Dice Conchita Melchor, no es tan solo, los estamos escuchando y estamos atentos al programa. Dice Conchita, te mueres y dice la religión católica, Dios te pide cuentas. En el momento y luego después viene otro juicio final. ¿Quién se nos juzga dos veces? Dice Conchita Melchor. Lucía Velasco, delgado, yo soy católica, pero estoy abierta a otros puntos de vista, porque no puedo asegurar que haya otra vida, pero estoy de acuerdo en que tenemos que vivir plenamente esta vida. El pasado no existe, el futuro, ¿quién sabe? Esta vida y este presente. Dice Lucía, Francisco Álvarez, yo sé qué viene después de la muerte. Dice Las Jaras, el bandolón, la escalera, la silla, refiriéndose a la lotería. Valencia Rentería, Miguel Valencia Rentería, dice me encanta el resumen que hicieron. ¿Se puede subir al Face? Sí, lo vamos a subir, lo vamos a corregir. Vamos a completarlo, porque no estuvo muy completo, lo vamos a subir. Javier Blanco, ¿qué opina cada religión sobre la inmortalidad del alma sobre la que habla Sócrates y Pitágoras? Nos dice Javier Blanco. En fin, pues son algunas llamadas. ¿Alguien de ustedes quiere retomar alguna de estas llamadas? A ver, Eduardo, adelante. Bueno, en el judaísmo la inmortalidad del alma depende. Hay quien sí cree que sí hay esta continuidad del ego, o llamémoslo desde esa perspectiva, en la que la persona con toda su experiencia sigue. Desde otra perspectiva judía solamente se acumula en el espíritu la experiencia. El alma es, digamos, lo que se genera cuando se reencarnó nuevamente. Es decir, yo ahorita que estoy aquí tengo el alma de Eduardo, pero yo soy mi padre. Por eso dice que castiga los pecados hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ese hijo mío soy yo, que reencarno posteriormente, pero con otra alma que se genera con la experiencia. Entonces, dependerá. Y hay partes del judaísmo en que sí se cree la aniquilación total del alma y no hay recuerdo de nada. Y se acaba todo cuando deja de latir el corazón y la mente no funciona. Si me permites abundar en ello y a propósito de la pregunta de la inmortalidad del alma y Sócrates, nos indican un corte. Mejor, así. No se va usted. Y regresando, seguimos apuntando sobre estas llamadas del público. ¿Le parece? 30, 30, 53, 50. En un momento volvemos. A las 9 con usted. Regresamos. A propósito de la pregunta de la inmortalidad y de los griegos, quiero decirles que Sócrates deja abierta la posibilidad de que no haya nada. Deja abierta esa posibilidad porque dice en la Apología de Sócrates, narra Platón, como Sócrates decía cuando lloraban sus alumnos, decía, bueno, a ver, una de dos. Si yo me muero, lo que yo creo es que voy a encontrar a Aquiles, a Héctor, a Homero. Dice, eso es maravilloso y voy a estar feliz. Entonces, si no hay, y ahí es donde deja abierta la rendija a esa posibilidad, y si no fuera así, estaría durmiendo el sueño perfecto, dice. Entonces, ¿quién está mejor? Yo o ustedes. Eso es interesante, ver cómo se abre. Finalmente, el enigma está ahí, y no hay manera de decir, yo siempre me quedé con ganas de entrevistar, he entrevistado a tanta gente, pero nunca a un resucitado como Lázaro. Creo que te fallará este experimento. Me fallará el experimento. ¿Cómo podemos afirmarlo? No, por fe, por confianza, lo decía Virginia. Pero había otras llamadas que alguien quisiera retomar. El juicio final dos veces no va así. Desgraciadamente, las palabras son a veces, a veces, cuando los emplean con toda la precisión, son símbolos. Entonces, hay trampa semántica para llegar a eso. Pero, Virginia, me gustaría que lo comentaras. Bueno, quizás eso me da pie para precisar una cosa. Nosotros, los católicos, los cristianos, creemos en la resurrección de la carne, del ser humano, en su plenitud. ¿Cómo será esto? Es muy difícil, porque nadie puede anticipar lo que no ha vivido, pero que lo cree por adelantado. Nosotros lo creemos por adelantado, porque Cristo, ser humano, hombre, hijo del hombre, Dios, hijo de hombre, resucitó con la carne. Y a nosotros nos va a tocar la misma suerte. Entonces, no es el alma solo. Eso lo comentaba ya. Esa es una postura gnóstica, en el fondo. Esto fue la lucha con el gnosticismo, que solo creía en esta chispa de divinidad, que era inmortal, pero, y el cuerpo como una jaula, de la que se tenía que liberar lo más pronto posible, porque era lo que te impedía vivir. Nosotros creemos firmemente que en la carne, en la carne, Dios se hizo carne. En la ponencia de esta servidora, que no alcanzó a salir en el videíto, pero es lo menos importante. Solo que yo hablaba justamente de esto de Virginia. Yo decía, yo no creo en la separación alma-cuerro. Se muere, no se muere el cuerpo y el alma queda. Se muere el hombre. Y resucita, en todo caso, con un acto resurreccional, el hombre en pleno. Esa sería la posición. Habría que dejarlo así muy claro también. Bien, Silvia Robles nos dice, y quiero felicitarlos, estos encuentros podrían realizarse en un lugar malcéntrico, fresco, el Club Providencia. Silvia, la idea es precisamente irnos a la periferia y recuperar esos espacios. Y me parece a mí, yo admiro esta iniciativa, me parece que es importante, no todo es el escomendo, y aquí, y allá, y el degollado. También hay esa periferia desde donde la luz también se puede hacer, y el encuentro humano se puede hacer. Pero muchas gracias, Silvia. Lo tomamos en cuenta, quizás, para otra actividad. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregar algo? Porque tenemos una última invitación hoy que hacerles. ¿Alguien más de las llamadas? Manuel, Eduardo, Rafael, Rafael, Virginia, ¿no? A mí sí me gustaría. A ver, Rafael, por favor. Mira, dentro de la… Le vamos a entrar a nuestro invitado. De la parte de la inmortalidad, que esa parte es también como muy importante en el sentido de que sí somos inmortales, desde la perspectiva budista hay una frase que me gusta mucho, que dice es que todos han muerto, pero nadie está muerto, en el sentido de que renacemos y renacemos, y pasamos por el proceso de la muerte, y volvemos a tomar un cuerpo físico una y otra vez, y dicen, oye, es que en plenitud, y es que el ser humano, y es que el hombre, y toda esa parte. Es decir, lo has hecho infinidad de veces, sencillamente no te acuerdas qué ha sucedido, porque tenemos muy mala memoria en ello. Entonces, ¿qué chiste? ¿Cómo aprendes? Si se te olvidó la experiencia. Por supuesto, pero si vas tú, voy a decir, bajo el camino espiritual, el que hayas ido, te va a llevar a una plataforma distinta, donde eventualmente, desde la perspectiva budista, va a haber una cesación de esos renacimientos. Bien. Es lo que puedo comentar. Muy interesante, ¿verdad? A mí me parece maravilloso todas estas posibilidades, es un terreno impresionante. Pero bueno, no podemos olvidar, subrayo ello, y cuando uno empieza a estudiar teología, es lo primero de lo que hablamos. Para entender la divinidad tenemos que ir al hombre. Desde el hombre se puede entender la divinidad. Sor Juan Inés de la Cruz, ya lo había comentado antes, tiene un autosacramental maravilloso que se llama el Divino Narciso, en donde la divinidad se tiene que reflejar en el espejo de lo humano para tomar forma como un Jesús. Es un autosacramental maravilloso. Pero bueno, somos enigma los seres humanos, ya no se diga la divinidad. El enigma está ahí. Entonces, a ver. Solo una frase y después dejo la palabra. A ver, a ver, a ver. Porque está aquí acechándome. A ver. Quiero citar a un filósofo y teólogo ortodoxo. A ver. Cristos Llanarás, el cual dice, sí, y lo dejo. Estudié a lo largo de toda mi vida la teología y la filosofía. Me apasioné a la física contemporánea, la cosmología, leí acerca de psicología y mucha historia. Y todo esto con el fin de conocer el solo y único enigma que me atormenta. La existencia capaz de enamorarse eternamente y no morir nunca. ¡Qué maravilla! La existencia capaz de enamorarse eternamente. Un buen cierre del programa, ¿no? Sí, Eduardo, tienes un minutito para hacer. Rapidísimo. A ver. 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 Son más bien para los vivos, porque son de consuelo. El hecho de que ese cuerpo inerte, que ya no se puede considerar en totalidad un ser humano, se humaniza a la muerte con esto. Y entonces, esta trascendencia del amor y la fe en eso. Y me parece maravilloso que eso lo compartimos todos. Bien. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Quiero, viene René Arce del Seca y con mucho gusto le abrimos este espacio para cerrar. Estamos aquí enfrascados, ¿eh, René? Muy bien. Perdón, Yolanda, es nada más una invitación muy breve. Muy bien, claro. Pero muy importante. Bueno, porque, bueno, hay que decir que se está desarrollando Letras de Otoño y que, claro, René, habrá. Adelante. Adelante. Bueno, es una invitación muy importante hoy a las 8 de la noche. Vamos a tener una conferencia sobre Eduardo Galeano. Y, bueno, es de lujo porque nuestra conferencista es precisamente Yolanda Zamora. Estaremos en el ex convento del Carmen a las 8 de la noche. Esperamos contar con su presencia dentro de este quinto festival de lecturas de otoño. René, muchas gracias. Vas a creer que se me había olvidado en este momento. Claro que ya la tengo preparada. Pero me refiero a que a veces alguien me dice, es que no me anunciaste. A veces se me olvida anunciar incluso mis propias conferencias porque nos apasionamos con los temas. Pero qué bueno que me das la oportunidad de invitar al público, René. Hoy en la noche a las 8, en el ex convento del Carmen, vamos a hablar de Eduardo Galeano. Realidad pura. Este periodista uruguayo recientemente falleció y que creía en la transformación de la realidad. Ahí están las venas abiertas de América Latina. De qué manera analiza qué es lo que pasa en América y sigue pasando. Y bueno, hoy estaremos conversando sobre Eduardo Galeano, ex convento del Carmen, 8 de la noche. ¿Cómo ha salido esto de las letras de otoño? Cuéntame. Pues muy bien. Tuvimos la inauguración el viernes pasado en el Museo Raul Anguiano con la exposición de Fernando del Paso. ¿Qué tal? Muy bien. Está increíble. Yo quiero volver a invitar a las personas a que vean esta exposición. Bueno, ese día estuvo presente el maestro Fernando y fue muy emotivo. Pero la exposición estará un buen tiempo ahí y tendrán la oportunidad de verla. Vaya la gente al Museo Raul Anguiano, a un lado de la Glorieta de los Niños Héroes, para que aprecien esta magnífica exposición. Fíjate que en alguna ocasión que aquí en C7 le hicimos un programa, un perfil, los perfiles famosos que hicimos hace un tiempo, a Fernando en su casa, a Fernando del Paso, su señor esposa que nos recibió. Pues hicimos todo lo que se refiere a su literatura y luego nos condujo a su estudio de pintura. Y me dice, para mí esto es un divertimento. Y ahí estaban sus cuadros. Y la pintura se ha dado desde que él era niño. Sí. Me gustaba mucho pintar. Él comenta que de niño, pues, la tendencia a su mano izquierda, pero obviamente, pues, en esa época era prohibitivo, ¿no? La gente lo obligaban a escribir. Entonces, él escribió con su mano derecha, pero dibuja con la mano izquierda. Sí. Entonces, también eso da el nombre de esta exposición. Y va, está expuesta ahorita en el Museo Raul Anguiano, que está en Mariano Otero 375, cerca del Monumento de los Niños Héroes, ¿verdad? Exactamente ahí es. Bueno, pues, ahí tenemos. ¿Y qué tal estuvo Kafka con la metamorfosis? Cuéntame. Bueno, este montaje de danza contemporánea a cargo del maestro Antonio González, increíble también. Van a tener oportunidad de verla nuevamente. Esta, por segunda ocasión, la presentamos el próximo viernes a las 7 de la noche en la estación del tren ligero de la Plaza Universidad. Magnífico. Pues, ahí está la invitación. Por lo pronto, hoy por la noche los esperamos en el ex convento del Carmen, ahí en Avenida Juárez, frente al Templo del Carmen. Ocho de la noche empezamos en punto para hablar de Eduardo Galeano, ¿qué le parece? Y conversar con ustedes, como siempre lo hacemos, una parte, una ponencia, una charla, digamos, y luego la interacción con el público, que a mí me encanta y me enriquece mucho, ¿no? Sí. René. Entonces, esperamos a que todo el público esté por ahí presente. Gracias, René. No, a ustedes muchísimas gracias. No me lo va usted a creer, pero nos sobraron dos minutos de programa. Es que hay una pregunta. A ver, gracias, René. Yolanda. Gracias, René. Gracias. Dice, hay una, Alejandra Hernández Garibay, que quiere saber acerca de las actividades que ofrezco ahí en el centro. Entonces, yo les doy un celular, un número de celular donde pueden eventualmente informarse, porque aquí sería largo hablar de todos los cursos. Es el 33 18 53 89 61. 33 18 53 89 61. Tengan paciencia si a veces no contesto porque no logro hacerlo siempre. Pero hay que recordar que también ahí se da apoyo psicológico. Sí. A jóvenes y adolescentes con problemas. A jóvenes y adolescentes. Sin costo. Y es casi gratuito, sí. También teníamos por aquí un comentario y lo tomo en cuenta. Decían que viene el trabajo de Arian y de Tania. Sí, yo también me sumo a ello. Que valdría la pena que lo grabara C7 para que la nitidez de la grabación quedara perfecta y ellas participaran editando. Sí, aquí tenemos excelentes elementos también para que empiecen a afoguearse. Y sí, vamos a solicitar en la próxima actividad que se mande cámaras de C7 para realizar perfectamente la grabación y poderlo hacer y llevar hasta usted también. Oye, pues alguien más desea agregar algo, Manuel, Manuel Sonora. Pues tenemos solamente, yo recuerdo un texto que es para mí un consuelo muy grande. Unas palabras de Jesús que dijo, no tengan miedo, no se angustien. Voy a preparar un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahí está. Y llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado hoy a nuestros compañeros y en nombre del equipo y a usted. Gracias y hasta mañana. Por tu compañía, hoy en nuestro programa.